Nosotros tenemos ahora en el Campus Parting dos espacios de la Escuela de Robótica. Uno consiste en un hackatón que se está haciendo un desarrollo de aplicaciones para la escuela, justamente para el registro de las distintas actividades de los alumnos en la Escuela de Robótica. Y tenemos aproximadamente entre 15 y 20 chicos que están participando desde ayer. Están desde el desarrollo de la idea para poder realizar esta aplicación. Hasta hoy que van a ser el maquetado, que sería cómo se vería esta aplicación dentro de un celular. Y en paralelo tenemos el stand de la Escuela de Robótica, que está en conjunto con el aula invertida, el proyecto del Ministerio de Educación y la empresa Marandú Comunicaciones. Estamos acá con mucha concurrencia por parte de todo el público del Campus Party, que la verdad vinieron de toda la provincia, vinieron de Paraguay, vinieron de otras provincias también como Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires, Chaco. Y están conociendo la escuela, visitando los distintos espacios. Nosotros lo que hicimos en el stand es una réplica de los distintos espacios de la Escuela Robótica, justamente. O sea, tenemos un espacio que es para el trayecto de TecnoKit, que es de los más chicos. Después tenemos otro de Maker Junior, Team Maker y Team Teaming, que es el de los más grandes. También vinieron chicos ayer del proyecto de Sumato Escuela, donde trajeron sus dos proyectos y pusieron a exponer justamente los avances en esa línea. Así que estamos muy contentos porque la verdad que pudimos transmitir. Ahora está lleno otra vez el stand y la verdad estamos muy felices porque podemos transmitir lo que se realiza en este gran proyecto que es impulsado por la Cámara de Representantes y el ingeniero Carlos Rovira. Para aquellos que por allí están viendo y que quieren que sus chicos ingresen a la Escuela Robótica, que se formen allí, ¿cómo se hace? ¿Cuál es el requisito? ¿Cómo tiene que hacer alguna persona que quiera llevar a sus chicos y que se formen? Y tienen que ingresar a la página web de la Escuela Robótica, que es escuelaroboticamisiones.com Y ahí hay un formulario de inscripción donde cargan todos los datos. O sea, tenemos chicos desde los 5 años hasta los 20, 25, por ahí algunos, y se escriben en el trayecto que quieren, ¿no es cierto? Y ahí nosotros después nos comunicamos con los padres, hacemos una reunión y establecemos los horarios. Los horarios en la escuela son en contraturno, que quiere decir, son tipo talleres, donde ellos cursan una vez por semana en un promedio de una hora y media a tres horas, de acuerdo a las edades de los chicos, y se realiza la actividad, o sea, los trayectos por cada seis meses más o menos. Decinos, ¿cómo se sienten ustedes desde la Escuela Robótica? Porque charlando recién, por ejemplo, con Alejandro Piscitelli destacaba el rol, los organizadores también del Campus Party, dijeron, bueno, si no hubiese sido por la Escuela Robótica, tal vez no decidíamos hacer emisiones. Digo, esto de alguna manera, liderar en la Argentina una institución de este tipo, ¿qué implica para ustedes? Y es mucha responsabilidad y orgullo, ¿no es cierto? También se destaca el impulso de la diputada nacional, Flavia Morales, que desde Buenos Aires y este nuevo rol que tiene, nos ayuda bastante, ¿no es cierto? Y las decisiones políticas del gobierno provincial de apoyar a este tipo de iniciativas, o sea, Campus Party es un evento que se hace de forma internacional, y siempre se hace en Buenos Aires, y tenerlo hoy aquí en Misiones, y nosotros poder colaborar con ellos como parte de la organización, junto con el Parque del Conocimiento, la verdad es que es muy enriquecedor para nosotros como equipo, y también nos sentimos ya preparados para un próximo Campus Party, así que...